Hasta 40% de los ingresos es lo que los expertos sugieren destinar a los ahorros, pero depende mucho del salario, por lo que al menos debe apartar mensualmente 30% de su dinero. Este 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, y es un momento para conocer sobre la situación económica en nuestra sociedad. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, al menos 50% de los mexicanos tiene una cuenta de banco, pero 4 de cada 10 personas prefiere ahorrar a través de cajas, tandas o debajo del colchón. En México la mayoría de ahorros todavía son informales, al menos en el sentido de que no están vinculados directamente a una cuenta de banco, es decir, hay mucha gente que todavía ahorra a través de tandas, prestándole a los familiares, guardarlo en la casa, en algún lugar específico, ya sea un libro, un bote de galletas. Además, un problema en México es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, por lo que los varones son quienes pueden generar más ahorros, ya sea en instituciones bancarias o de manera informal. Sí, o sea, lo que te parece es que generalmente los hombres tienen un componente más alto de ahorro. Yo creo que tiene que ver también con la generación de ingresos, ¿no? Mientras en México todavía mantengas esa disparidad en la generación de ingresos, pues también vas a tener una disparidad en las decisiones de ahorro, consumo. No solo basta con ahorrar, también se sugiere hacer inversiones con la finalidad de que su dinero se multiplique y su esfuerzo se vea doblemente recompensado. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Manuel Flores, Puebla Noticias.